Hi, I'm Milan. Hola, soy Milan. Hola, licitos. En el día de hoy vamos a aprender acerca de señales de tránsito, que en inglés se dice traffic signals. Repítelo, traffic signals. Límite de velocidad, que en inglés es speed limit. Repítelo, speed limit. Alto, que en inglés es stop. Repítelo, stop. Semáforo, que en inglés es traffic light. Repítelo, traffic light. Luz roja, red light. Repítelo, red light. Luz verde, green light. Repítelo, green light. Parada de bus, bus stop. Repítelo, bus stop. Zona escolar, school zone. Repítelo, school zone. Debes bajar tu velocidad en una zona escolar. Debes bajar tu velocidad en una zona escolar. Maneja con cuidado y no tengan miedo de hablar inglés. ¡Chao!